La Secretaría de Turismo de Michoacán y los municipios que conforman las regiones de la Meseta por Epechelacustre presentaron el programa de actividades de Noche de Muertos 2013. El Secretario de Turismo Roberto Monroy García explicó que esta festividad busca atraer año con año más turistas quienes con respeto conocerán las tradiciones michoacanas en honor a los difuntos. Siempre hemos buscado construir con ellos esta posibilidad de, en el respeto a la tradición, poder generar un atractivo turístico que además con ese respeto se pueda generar un ingreso económico que beneficie a las comunidades purépeches. Como ya es una tradición, las autoridades estatales y municipales realizarán un operativo de bienvenida en las entradas y salidas de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Sinsunzan, así como en las centrales de autobuses, plazas públicas y en el aeropuerto internacional de la capital del estado. Además de las 15 mil calaveritas en los ingresos a Michoacán y en las centrales de autobuses y en el aeropuerto de Morelia y de Uruapan, también habrá entrega de 25 mil programas de mano en los ingresos, sobre todo en las casetas de acceso a Michoacán. Entre las principales actividades para recordar a nuestros difuntos se montará en el Jardín Morelos una ofrenda monumental en honor a este personaje ilustre de México, así como una serie de actividades culturales, religiosas y gastronómicas a lo largo de la geografía michoacana. La Secretaría de Turismo designará este año un millón cuatrocientos mil pesos para apoyar a los municipios en elaboración de sus festividades. Para esa tradición, se espera una afluencia de 140 mil visitantes con una derrama económica de 150 millones de pesos. Para esos festejos, se realizará promoción en las entidades vecinas del estado y en el extranjero. Fue en 2003 cuando la noche de muertos en el estado fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Camargo fue Miguel Ayala, reportero Oscar Méndez, SM Noticias.